Y suéñate mi bando Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte penas Pese de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor Y los nero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Que te mueres en voz de tu felicidad Y suena de mi bando Yo no quisiera provocarte pena Pues si te sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina este amor Y los nero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Que te mueres en voz de tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina Y aquí se termina este amor 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 Y me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en voz de tu felicidad